Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entra y metí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Azómate, mira! ¿Dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo paellera! ¡Jesús! ¡Yo con el bañador! ¡Con el bañador! ¡Con la paellera! ¡Con dinero! ¡No vean! ¡Van! ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la pa... ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! Me mandó por la noche, a mi amada nada más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba sentada para llenar, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. ¡Ay! 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 No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Hemos llorado dos. Ya te estoy, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.